Bueno, sabíamos que teníamos que empezar muy cerca de los tiradores, porque es un equipo que tiene grandes jugadores exteriores y que si entran en racha íbamos a tener muy complicados a caer el partido hoy y luego sabíamos que teníamos que estar duros en los jugadores interiores y bueno, desde el inicio creo que es lo que hemos intentado marcar, que no tiraran solos y que en el juego interior necesitáramos tantas ayudas como otras veces y que estuviéramos cerca en los tiros. Creo que en el primer cuarto lo hemos logrado y sobre todo en el segundo lo que hemos hecho es leer muy bien la defensa y atacar, eso es lo que creo que hemos metido el parcial del segundo cuarto. A partir de ahí pues sabíamos que el tercer cuarto para nosotros era importante y hemos salido con la misma intensidad defensiva para no dejar que Cáceres entrara. Creo que han tenido un tirón ahí en el tercer cuarto que hemos conseguido parar y a partir de ahí pues yo creo que era mantener la diferencia y ser listos en ataque. La clave del partido ha estado en la gran defensa de vuestro equipo, ¿no? Dejar a un equipo de, creo que ya cuarenta y pico por ciento de tíos en el primer por ciento ha estado la clave. Sí, sí, creo que como decía al principio, ¿no? Que los tiradores teníamos que tenerlos controlados y viendo los porcentajes pues hemos conseguido que no anoten, ¿no? A partir de ahí pues si es verdad que nosotros hemos intentado pues que no sacaran o no leyeran otras ventajas como podían ser las interiores que en otros partidos creo que Cáceres sí lo hizo. ¿Y qué tal ha sido la primera victoria de la temporada? Bueno, espero que ayude a mantener la calma, ¿no? A los jugadores y ver ya las cosas de otra manera y bueno, ha sentado muy bien como no puede ser de otra manera y espero que esto nos ayude en los próximos. ¿Algo más? ¿Ves a Cáceres un poco en vuestra zona de nuestra prueba permanente o es un tipo de media alta tabla? Bueno, yo creo que la plantilla que tienen los jugadores es de media alta, ¿no? Yo creo que puede tener jugadores de calidad, pueden anotar. Yo creo que la clave en ellos pues supongo que será estar más o menos acertados pero el partido del pasado contra Palma se vio que tiene mucho potencial y que puede estar arriba, ¿no? Bueno, evidentemente esta liga también te digo que es muy justa y muy apretada. Yo creo que se han igualado todos los equipos e intentar catalogar a cualquier equipo de arriba o abajo yo creo que ahora mismo es pronto. Pero bueno, creo que todas las plantillas ahora mismo en Leboro se han reforzado mucho y son de mucha calidad. Gracias por ver el video.